Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar del March of the Eagles, que fue un juego que Paradox lanzó en 2011, si no me equivoco mal, y que por ciertas desgracias no continuó su desarrollo y se centraron a full en el EUR 6.4. Entonces este juego terminó siendo una suerte de juego inacabado, con algunas cosillas interesantes de las que vamos a hablar hoy, básicamente, especialmente de cara al futuro Imperator Rome, que queda nada para que llegue. Y antes de empezar, deciros que hoy a las 6 de la tarde empezaremos un streaming para a las 7 de la tarde jugar partida multijugada de la Jersferon 4, un día bastante importante para el canal, así que os espero a todos por allí. Dicho lo cual, vamos a comenzar a hablar de este March of the Eagles, ¿vale? Como digo, es un juego que prácticamente se puede considerar inacabado, no hubo ningún tipo de DLCs, no hubo ni siquiera parches post lanzamiento, salvo algún parche de arreglar bugs, como la versión 1.02, que la estáis viendo aquí. Y es un juego que básicamente podría haber sido uno de los grandes del estudio, de no ser porque, bueno, pues básicamente eso, abandonaron su desarrollo. Quizá lo dieron por imposible por algunas mecánicas, etc. Pero bueno, para que os hagáis una idea, Paradox aquí en este momento venía de Victoria 2 y venía de Sengoku, ¿vale? Sengoku, para los que no lo conozcáis, hay algún vídeo en el canal también, era un juego estilo Crusader Kings 2, pero ambientado en el Japón feudal. También quiero traer un vídeo hablando de él, aunque lo hemos jugado alguna vez en directo y tal. Y ese juego pues traía novedades como el tema de los objetivos de victoria, ¿vale? Es decir, que tenías que cumplir ciertos requisitos para ganar la partida, no era como el resto de los juegos de Paradox, que la victoria es algo más ecléctico, por así decirlo, menos concreto. Y en ese juego pues te decían que básicamente tenías que tener conquistado todo Japón para ganar la partida. En este juego similar se aplicaron también esas cartas de victoria, esos objetivos. Ya hay dos tipos de victoria que se decía al final de la partida, ahora hablaremos de ella. Entonces, a nivel de gráfico incluso, de motor, etc. Estoy utilizando el motor del EU4, de hecho es la versión del Clausewitz más moderna. Bueno, la más moderna realmente estaría en Stellaris y en Hoi 4, y la más moderna todavía la vamos a conocer con Imperator. Pero esta es la versión que se utilizó en el EU4, y de hecho ahora veréis cuando acerquemos las provincias que pese a que el mapa se vea más 2D, parezca más plano, realmente las provincias, los ríos, si os fijáis, etc. tienen la misma calidad que en el EU4, pues porque básicamente es la misma versión del motor, y bueno, este juego podría haber llegado a estar tan currado como está ahora mismo el EU4. En ese sentido. ¿Y de qué trataba este juego? Pues trataba de recrear las guerras napoleónicas, o al menos la época napoleónica. Un poco como pasa en el Hoi 4, que se centra directamente en el preludio a la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pues esto sería un poco similar con la época de Napoleón, ¿vale? Es decir, cuando Francia está tochísima, ha caído la república y proclaman el primer imperio francés, obviamente no se llamaba primer imperio francés, era el imperio francés, España está básicamente subyugada. Qué curioso Portugal con este color, no se ve casi nunca en juegos de paradox. Y bueno, Francia se dedica básicamente a conquistar Europa, ¿no? Con esa gran rivalidad con Britania, con esa gran rivalidad con Austria y con Rusia, sobre todo. Y bueno, básicamente, como siempre, podemos elegir cualquier país, ¿vale? Y aquí entramos a otra de las cosas que más ofende a los jugadores del juego, ¿vale? Y es que, en general, todos los países son bastante planos, en el sentido que te da igual jugar con uno o con otro. Tienen un grupo de ideas propio las grandes potencias, como las que nos han seleccionado aquí, que son un poco los países recomendados. Pero como siempre, en la mayoría de juegos de Paradoxa World Cruiser Kings 2 puedes jugar con cualquier país, ¿vale? En el momento que quieras, solo hay una fecha de inicio, que es la gran campaña de 1805. Hay algún mod por ahí que te permite cambiar la fecha de inicio para que tengas más tiempo. Pero tampoco he investigado muchos mods, estuve buscando a ver si había alguno que tratase de solucionar un poco el juego. Pero la verdad es que no di con ninguno, entonces... Quizá investigando un poco más hay alguno interesante. Entonces, vamos a jugar con Francia para que os enseñe un poco cómo es el juego desde dentro. Pero, si os interesa, haremos una campaña por Twitch con España o con quien decidáis en realidad. Pero bueno, lo primero que quiero que veáis es... Bueno, obviamente el mapa de terreno efectivamente se ve como muy plano, ¿vale? Pero efectivamente hay montañas y... Es que ya digo, gráficamente, es el EU4. Podría haber estado al mismo nivel. Y de hecho, ahora mismo ya veréis problemas de interfaz que son sorprendentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, que estemos viendo aquí Francia. ¿Cuál es el motivo de que en todo momento la interfaz no se indique con el país con el que estamos jugando de esta manera? ¿No? Porque siempre tenemos los escudos, efectivamente. Pero es curioso, ¿no? Que se indique esto así. De todos modos, como digo, es algo que tenía este juego y que no hemos visto en juegos posteriores. Cosas de interfaz tan aberrante... No, no es aberrante, pero bueno, es curioso como esta, ¿no? Entonces, el juego es puramente bélico, ¿vale? En el sentido de que hay muy pocas opciones diplomáticas. Y hay pocas opciones diplomáticas hasta el punto de que solo Francia tiene. Y no es que sea que solo tiene Francia porque quieran tener a Francia OP. No, solo tiene Francia opciones diplomáticas porque no les dio tiempo... Bueno, o barra, no quisieron currarse para otros países, ¿vale? Es decir, que en ese sentido es un juego muy inacabado. Y aparte de que lo que prima es lo bélico. Y que tienen una cosa muy, muy buena que ojalá se aplicase en otros juegos de Paradox. De los que vamos a hablar ahora, ¿vale? En este sentido, pues, bueno, tenemos provincias. Que cada una tiene su tipo de terreno que va a afectar en la batalla, etc. Y el sistema de batalla sería más similar al Victoria 2. Es decir, si veis cualquier ejército, cada uno va a tener un general. Como sucede más estilo Victoria 2 que Heroes of Iron, ¿vale? Aunque es verdad que en Heroes of Iron también suelen tener un líder. Pero en este sentido es que cada regimiento tenga su líder. De hecho, si miramos aquí, tenemos 69 líderes sin emplear. Y de hecho, el juego acabo de caer que es curioso porque solo salió en español. Y hay miento, solo salió en inglés y en alemán, ¿no? Supongo que habrá un mod por ahí para traducirlo al español. Y que digo que no es tan viejo, ¿eh? Es como de 2012 o algo así. Y en 2013 saldría el Europa. También os digo que este juego salió a precio irreducido. Salió a 20 euros, creo. Y que yo, pensando que no lo tenía ayer, como hay ofertas de Paradox y tal, digo, me lo compro, ¿no? Que eran 4 euros. Voy a meter la clave en Steam y para mi sorpresa ya lo tenía. Así que lo sortearé esa tarde en el directo o algo. Así que ya veremos. Y bueno, en fin, por enseñaros un poco las opciones, ya digo, todo se orienta básicamente a la guerra. Pues tenemos nuestros ejércitos, tenemos nuestro territorio, tenemos aquí a... Bueno, vamos a poner el mapa político que obviamente estamos más cómodos con él. Los habituales de los juegos de Paradox. Y bueno, que Italia en este momento... Bueno, estamos en guerra con Francia como podemos ver aquí, ¿vale? Y bueno, por enseñaros alguna cosilla, la pestaña de nuestro país nos enseña una vista diplomática, quién está en nuestra coalición, ¿vale? Estos son nuestros aliados, ¿vale? Aquí nos enseña con quién estamos en guerra, con quién estamos bien a nivel de relaciones y cómo está el resto de países, ¿vale? Y nos indica su dominancia naval, su dominancia terrestre y su prestigio. Estos son los puntos principales del juego. Todos los países empiezan con un prestigio, ¿vale? Pero la mayoría de prestigio se otorga al final de la partida en función de la dominancia naval y terrestre que hayamos obtenido, ¿vale? Para obtener dominancia naval o terrestre tenemos que conseguir esos objetivos de victoria que os comentaba antes. Y básicamente hay 11 provincias navales que otorgan puntos de victoria y 11 provincias terrestres que otorgan puntos de victoria. Entonces, cuando termine la partida, el país que más provincias de estas tenga se le otorgará más prestigio y en función de ese prestigio, pues ganará o no la partida. Aquí arriba vemos continuamente, que esto también es sorprendente, y más que ocupe tanta parte de la interfaz, cómo vamos de dominancia. De hecho, Francia, por ejemplo, tiene la dominancia terrestre. No tiene que ser necesariamente nuestras las provincias. Pueden ser de nuestro vasallo o de alguien que esté en nuestra alianza. Es que el mapa en esta época era un poco extraño, había pocos países en Europa realmente. Y bueno, la dominancia naval lo mismo con el Reino Unido, ¿no? Que tiene un montón de provincias y pues para vencer al Reino Unido navalmente tendríamos que tener un montonazo de barcos y ganarle la guerra naval, etcétera, ¿no? Entonces aquí podemos echar un vistazo efectivamente a nuestro país. Vemos a nuestro gobernante, que es Napoleón. Vale, le he dado a los consejos sin querer. Estas exclamaciones nos indican los consejos y nos indican efectivamente la dominancia, quizá en todas las provincias que existen, ¿vale? Que otorgan puntos. Y en este sentido vemos como a nivel naval tenemos el 114% y a nivel terrestre tenemos el 114% y a nivel naval tenemos el 0%, ¿vale? Vemos aquí que tenemos la gran cantidad de provincias controladas. Y bueno, esta es la pestaña que os digo que solo estaba currada con Francia, que es la pestaña de decisiones, ¿vale? Que es un intento un poco de, pues eso, de representar decisiones diplomáticas de la época, como disolver el secreto imperio romano, que duró un montón de años hasta que Napoleón lo hizo, ¿no? Crear el Reino de Vesfalia, crear el Reino de Italia o darle algunos territorios a Bavaria, ¿no? Que supongo que sería una especie de aliado para ganárselo. Vemos que nos daría provincias, o sea, le daría opinión positiva con nosotros. Y bueno, que esta pestaña solo existe... Bueno, existe con todos los países, pero está deshabilitada, salvo con Francia. Y ya veis que pobre es la pestaña de decisiones, ¿no? A nivel económico, pues poquito que controlar, la verdad. Tenemos los incomes, podemos tomar préstamos y pagarlos. Y tenemos los gastos, ¿no? Un poquito más. A nivel militar, pues aquí podemos crear tropas, si no me equivoco. Y sí, podemos construir los seleccionados, pues si queremos ampliar nuestro ejército. Ideas muy similares a las del EU4, si os fijáis, mirad. Ideas de fuego, ideas de producción, ideas de choque. Pero bueno, básicamente orientadas a la guerra. Tenemos aquí las ideas francesas. Y al principio de la partida podemos coger unas, pero ya empezamos con varias avanzadas. Están todas ya preseleccionadas, por así decirlo. Son similares en todos los países. Y simplemente vamos avanzando, ¿vale? El hecho de desbloquear ideas nos dará bonus a la hora de combatir. O nos permitirá hacer acciones especiales con los ejércitos, que es quizá lo que está más currado, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer tierra quemada. Tácticas de tierra quemada. Que ahora mismo no las podemos utilizar porque no tenemos la tecnología necesaria, el grupo de ideas. Lo mismo con la marcha forzada, ¿vale? Pues aquí las tenemos. Entonces, ¿qué es lo más interesante de este juego? Y es que tiene una de las mejores mecánicas de la guerra de un juego de Paradox, ¿vale? Bueno, está aquí la diplomacia también, por cierto, que no os la he enseñado. Pero bueno, es la misma pestaña que si hacemos clic en nuestro escudo. Y ya está. Es que literalmente no tiene nada más el juego, ¿vale? Es lo que hemos visto hasta ahora, es lo que tiene el juego. Y se dedica básicamente a hacer la guerra. Bueno, entonces, puertito, hay un post en el foro pidiendo que hicieran este juego de código abierto para poder trabajar en él y mejorarlo y tal. Pero bueno, Paradox no le ha dado mucha voz. Así que supongo que no lo acaban haciendo nunca. Pero bueno, lo que os quería decir y lo que quiero que saquéis de este vídeo es que eso, tenía una de las mecánicas de guerra más interesantes. Y es que los ejércitos tienen que recibir suministros. No sé si está por aquí el mapa de suministros. Vale. Los ejércitos tienen que recibir suministros al estilo del Hoi IV un poco, ¿vale? Es decir, que si nuestras tropas empiezan a penetrar en el territorio enemigo, no necesariamente ocupan las provincias enemigas. No pasa como en el Hoi IV, sino que hay que asediarlas, ¿vale? Estilo Victoria y estilo EU IV. Entonces, una vez las asediemos, esa provincia nos empezará a dar suministros. Pero, para que esa provincia nos dé suministros, tiene que estar conectada a otras provincias que tarde o temprano lleven hacia una zona que sea nuestra. Es decir, que tenemos que ir creando unas líneas de suministros mientras avanzamos, ¿vale? Y eso le da un factor, una dimensión estratégica muy fuerte al juego. Porque la capacidad de adelantarse al enemigo, de hacer maniobras, de hacer círculos... Puede sonar similar al Hoi IV, pero el Hoi IV, en el momento en el que tomas una provincia, ya te está dando suministros, ¿vale? Obviamente, si está conectada a tu territorio principal, te va a dar más. Pero es que este es totalmente necesario en este juego. Y, por desgracia, no se ha vuelto a aplicar en ningún otro juego. Es decir, que, obviamente, existe forma más o menos similar al Hoi IV. En el Hoi IV, quiero decir. Pero eran realmente interesantes esta mecánica. Y realmente es lo salvable de este juego, aparte del aspecto pelico. Y que realmente es una pena que a este juego no se le haya dado más cariño, ¿no? Se abandona el proyecto demasiado rápido. No sé si por la escasez de ventas, no creo. Porque nunca me ha parecido que la escasez de ventas sea un impedimento para Paradox. En el sentido de que, yo que sé, el CK2 vende mucho más ahora que lo que vendía en su momento. Y, yo que sé, si lo hubieran dejado de desarrollar, ahora no estaría haciendo pasta el CK2. Y, en fin, chicos, poco más. Esta es la idea que os quería transmitir un poco con este vídeo. Y eso, animaros a pasaros esta tarde por el stream. Y, bueno, sobre todo, decidme en los comentarios si queréis que hagamos una serie viendo un poco el juego. Jugamos con España, quizá, con Francia, ya veremos. Puede estar curioso por darle un tiento. Sin más, ya le iremos jugando. A ver qué nada más, chicos. Espero que os sea interesante este vídeo. Ya lamento que aquí abajo, bueno, aquí, a la izquierda, se vea un poco de barra negra. Pero es un poco cuestión de cómo está desarrollado el juego. Que no puedo poner una pantalla completa versión bien. Se tiene que quedar así. Así que, nada, espero que no haya sido especialmente molesto. Y que eso haya resultado, al menos, de interés este vídeo. Así que, nada más, chicos. Gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.